Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tu quisieras y me dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tu quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si, y con la orquesta de oro Para que me alianza, la calle, se lo dice ¿Cómo dice? Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá solo tu amor Solo en mi mente existirá solo tu amor Seguimos, seguimos impagables Para que me alianza Para que me alianza, la calle, se lo dice Para que me alianza, la calle, se lo dice Díselo Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo, te burlaste de mi Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste conmigo, te burlaste de mi Con la misma moneda Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagará ¡Así! ¡Cocupus, monja! ¡Cocupus, monja!